Para ayudar a un niño a practicar el reconocimiento de números, usted puede inventar un juego que se encuentra alrededor de ustedes. Por ejemplo, si usted ve un cartel con un número 5 en él, podría decirle al niño, veo un número. ¿Puedes encontrarlo? Cuando el niño lo encuentre, puede preguntarle, ¿Qué número es ese? Y el niño podría contestarle, ¡Cinco! Ustedes pueden contar cuántos números encuentran a lo largo del día. Este juego le ayudará al niño a mejorar su capacidad para reconocer números. Gracias por ver el video.